¿Qué pasó, la verdad? Esto es la pregunta que tengo yo hace un año. Me acuerdo siempre del golpe, el primer golpe y cuando caigo con las palmas. A mí no me costó nada ir al lugar de los hechos donde acabó la furgoneta. Además creo que era necesario, hablo a nivel personal, quizás habrá habido gente que igual hoy en día aún no habrá pisado el mosaico de Miró. ¿Y ahora qué pasará? Había necesidad en aquel momento hablar, pero también había mucha necesidad de pasar página y mirar hacia adelante. Cuando voy a Marruecos me dicen que tú eres oropío, vives ahí, vienes solo tres semanas. Si vengo aquí me dicen que tú eres muro, árabe. Hostia, ¿dónde te nos tenemos que meter? Ahora todo me da miedo, todo me agarra ansiedad, es muy complicado estar así tomando tantos remedios. A la noche me duele la espada, tengo que tomar un protetor de tomacal, ando con presión alta debido a todo esto, empezamos a agarrar presión alta. Tengo que tomar la presión alta, tengo que tomar la pastilla, tengo que tomar otra pastilla. Tituo en mi teléfono, son las seis de la mañana, estoy experto. Me tomo la pastilla, todo, a veces salgo a las cuatro de la mañana a caminar con mi perro, para ver si me canso un poco. Y eso, porque estoy aquí toda la tarde y hace mucho calor. No pienso nunca en esa persona, no pienso en esa persona. Pienso en mí, como estoy y como me siento. Ya no es lo mismo, yo no tengo ni ganas de salir, ni ganas de conocer una chica, ni ganas de nada. Solo lo que quiero es salir de acá, irme a mi casa y sentarme en mi casa y estar tranquilo en mi casa. Nada más. Esta es la gran verdad. Gracias. 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 Gracias.